¡Tango! ¡Es su turno de brillar! ¡Son uno, dos, tres huevos más, amigos! ¡El segundo nido está a salvo! ¡Rayos! ¡Eso no es bueno! ¡No dejaremos caer los huevos! ¡Miquel! ¡Guapa! ¡Gracias, Dino amigo! En ese momento, John y Min comprendieron que apresurar a Miguel e impedirle terminar un trabajo importante había sido un error y que ahora tenían un gran problema entre manos. ¡Rayos! ¡Tenías toda la razón, Miguel! ¡El Dino Coche sí está fallando! Debimos tomarnos el tiempo de probarlo. ¡Ahora no podremos usarlo para rescatar el resto! ¡Claro que sí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Cómo nuevo! ¡El Dino Coche es Dino-Mita! ¡Eres increíble, Miguel! ¡Sí! ¡Nunca más te apresuraremos con algo importante! ¡Y ahora vayamos por el último de esos huevos! ¡Dino Ranchers, ¡a volar! ¡Woohoo! ¡Huepa! 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 Sí, aquí estarán cómodos y calientitos. Y podrán quedarse hasta que terminen los vientos. Hicieron un trabajo increíble. Salvaron a los huevos e hicieron que pareciera fácil. Como hacer un pastel de cereza. Gracias a Miguel y su veloz trabajo de reparación del digno coche. Así es. Si hubiéramos dejado que Miguel se detuviera y lo arreglara antes, las cosas habrían ido mucho mejor. Está bien. Al final, pudimos cumplir la misión. ¡Todos están a salvo! ¡Descuiden! ¡Puedo arreglarlo! Sabemos que puedes, hermanito. ¡Tienes todo el tiempo necesario! Min y John se dieron cuenta de que es tan importante estar preparados como ser veloces al atender una emergencia. Y con el don de Miguel para reparar cosas, el Escuadrón de Vuelo y Rescate logró cumplir otra misión de altura. ¡Sí! ¡Mira por dónde vas! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Esa sí fue una caída! ¡Suerte que este nido amortiguó el golpe! ¡Un nido... de tiranosaurio! ¡Si no hacemos ruido, podremos salir de aquí antes de que su gran madre regrese! ¡Oh! ¡Podemos pensar en un nuevo plan! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Es un lindo bebé tiranosaurio! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Es un lindo bebé tiranosaurio! ¡No es fácil dejarse llevar cuando uno se divierte! Sid y Blitz tendrán que moverse rápido para ayudar a John y pensar aún más rápido para esquivar a ese tiranosaurio.